Hola, muy buenas a todos chicos, bienvenidos a otro episodio de Dying Light. Vamos a terminar el juego, vamos a completar la misión final, misión que tengo que jugar en solitario, así que hoy estoy sola, no tengo a Antonio conmigo. Así que bueno, vamos a ver, enfréntate a Ryze en la azotea del edificio. Estás a punto de entrar en el final del juego. Esta parte del juego se juega en modo de un jugador y no podrás volver a otros mapas. Podrás volver a explorar Harran después de terminar el juego y cargar la última partida. ¿Quieres continuar? Sí, quiero continuar. Bueno, ahora que puedo dejar completa esa pantalla de carga. Bueno, en esta misión morí muchísimas veces el primer día que jugué, pero infinitas veces, me puse muy tensa. Voy a intentar hacerla tranquila ahora. Todo lo tranquila que pueda para hacerla bien. Y tardar el menor tiempo posible. Pero no os prometo nada y seguramente muera muchísimas veces. Pero muchísimas, ¿vale? Con muchísimas son muchísimas veces. ¡Mierda! ¡Qué coño! Sabía que no podrías resistirte, Craig. Cállate. No tengo ganas de oírte. Yo tampoco. ¿Qué? ¿Que tienes ganas de oírme? ¡Me alegro! Mucho mejor. La música de orquesta es lo más apropiado para un choque entre reyes. ¡Oh! La manifestación de mi voluntad. Tengo cuidado aquí. Este tío es un perro de cojones, vamos. ¡Maldita sea! Vale, en esta parte es donde siempre muero mil veces, ¿vale? Me he equipado un montón de petardos. Voy a curarme. Para esta parte. Como veis, llevo 32. Y ahora veréis por qué. No. Me equivoco de lado. Es por aquí. No. Me equivoco de lado. No. 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 Corre, Krain, por dios, no te me fatigues ahora. Estoy super tensa otra vez. No puedo jugar esto sin estar hipertensa. ¡Cógete! No me lo puedo creer, me lo pasé a la primera. No me lo puedo creer. ¡Ay! ¡No! ¡No! Me niego a que me mates ahora. ¡Uff! Menuda entrada. Puede que seas un rey. Un rey de barro. No me lo puedo creer. Me mataron un montón de veces en esa parte. ¡Ay! Estoy super nerviosa. ¿Qué me ha tirado este perro? No puedes matarme. No puedes vencerme. Ni siquiera puedes alcanzarme. ¿Vamos a entrar arriba? Es probable que gran parte del tiempo de esta misión me lo pase callada. Porque hay que hacer muchísimo parkour. Y... Prefiero concentrarme. Pero hay una zona en la que vamos a hacer el idiota, ¿vale? Ya que vamos a terminar el juego, vamos a terminarlo por todo lo grande. Y aún así, lo intentas una y otra vez. Deja que yo ponga el acompañamiento. Bueno. La música del sufrimiento. Interpretada por esclavos para un esclavo. Está llamando esclavo. El perro este. Me vas a cagar, hombre. Me voy a cuchillar. Vamos, vamos, vamos. Más rápido, coño. Sí, please. La música esta de supermercado. No. A ver. Al corrito. Al corrito he dicho, tú. Hombre, venle. Como mierda, siguen vivos, tío. Como mierda, siguen vivos, tío. En serio, como mierda, siguen vivos. Creéis que ya vale. No, yo no puedo sacar más. Venga, a ver. No decido que no haya ningún reventón, porque me acuerdo que había alguno. No recuerdo dónde, pero sí recuerdo que había. A ver si puedo ignorar a todos estos. No quiero entretenerme en matarlos. Oh, mira, cariño. Reis dijo que vendrías. Te han disparado. ¿Qué coño está pasando? Esto es lo que obtenemos por intentar ganarnos la vida. Reis nos ha traicionado. Voy para allá, cariño. Voy a subir y voy a matar a ese hijo de puta con mis propias manos. No. No. Por aquí. No. Hemos colocado minas en los dos pisos por encima de nosotros. Ve por el segundo bloque. Sube lo más alto que puedas. Después podrás llegar aquí. Vale. Ha minado todo el edificio, hijo de perrilla. Si está cariño ahí, no creo que haya zombies aquí. Vale. ¡Cállate! ¡Geronimo! Está en abajo, venga, es un Geronimo tú también. Ha sido Karim quien te ha advertido, ¿no? Hice bien en dispararle Algunos dirán que es poco deportivo por mi parte dispararte así Me gustabas más cuando no hablabas tanto Pero considera esto como una cuestión de, llamémoslo, igualdad de oportunidades ¿Qué entiendes ese concepto, no? Bueno, esto es bastante gracioso, ¿vale? Vamos a perder un poco de tiempo aquí Porque si tiras petarlos para abajo Los zombies los siguen Se tiran Como yo, que me tiro debajo Se tiran los zombies siempre que tiras O sea, siempre que te des ruido ¿Y este para qué? Siempre que te des ruido los zombies se tiran Entonces, bueno, en el primer día que juego obviamente no me suicidé No he visto que no estaba bien puesta Pero es bastante gracioso Y sobre todo para quitarlos ahí Si no quieres enfrentarte a ellos directamente Es una buena forma de hacerlo, ¿vale? El... Lo puso aquí la otra vez que lo hice Les tiras petarlos para abajo y ellos se tiran Yo tengo por los corredores y todas esas porquerías Hay un montón de zombies ahí dentro Están mirando Uy, hay humanos Ha oído un buen hijo de puta Uy, ¿os podéis tirar para abajo, por favor? Al final voy a tener que saltar Lo que sé que voy a hacer es cambiarme el arma Me he comprado un machete nuevo Creo que no puedo utilizar el gancho Así que voy a saltar enfrente Ya que estos cabrones no se tiran ¿Os vais a tirar? El gancho no lo puedo usar porque tengo fatiga Mira, mira, sé que se tiran Seguid tirando, please Parece que no quieren tirar Vamos a matar He oído un duñido de zombie grande Como de matón o algo así Pero bueno Vamos a continuar Si queréis perder el tiempo haciendo el gilipollas ahí Es un buen sitio, ¿vale? Tirar petardos Y mueran Ahora vamos a continuar con la misión Hay mucho que hacer aún A ver, necesito recuperar Se me llena la barra Ya ¿Ya? ¿Muertos todos? Joder, hay más ahí Creo que era por aquí fuera A ver Musiquitas que me ponen tensa, ¿no? Por Dios No Hay un explosivo ahí Lo he visto tarde, pero lo he visto Voy a buscar como se sube ahora No sé Vamos a matar a estos A ver, hemos entrado por aquí Por aquí parece Subo utilizar escalera ¿En serio no se puede utilizar escalera? Bueno, esta canción es la que utilicé para hacer el teaser Del Lion Light Me gusta muchísimo Permíteme que contribuya a tu sufrimiento ¿Por qué no te mueres, tío? En serio, ¿por qué no te dejas caer? De donde estés, subido Te mueres de una vez Estás agarrando autogonía Jerónimo Pongo una llave inglesa de 30 Muy bien Voy a poner una escalera aquí Aunque no lo creáis Estoy súper tensa, ¿vale? Haciendo esta misión Yo tengo la última palabra No, me he subido mal Me voy a morir Voy a morir Voy a morir Tengo que repetir esto Voy a morir Voy a morir Porque no he corrido a tiempo Y me ha despuntado la gorra No me he subido bien No he subido por donde tenía que subir Aún sabiendo donde tenía que subir No he subido por donde tenía que subir Es aquí Hay que pasar rápido Porque el cabrón nos está destruyendo la grúa Realmente no se hace que lado es Pero por aquí Ninguno Nunca Jamás Siempre hay una primera vez Como te llames Si me das igual Que ni me acuerdo de tu nombre ya Considérate miembro de un club exclusivo ¿Dónde te escondes, cabrón? Por desgracia Planeo disolver ese club ¿Qué? O sea Mirad esto, por favor Mirad la hostia que hay desde aquí ¿Sabes? Salta muy pronto Salta muy pronto Muy muy pronto Pobre Crane Presa de sus emociones Consumido por el deseo de venganza Devorado por el odio Esos sentimientos te hacen débil ¡Suscríbete al canal! Nos vemos las caras de nuevo Esto ya no me hará falta Con él o sin él Eres hombre muerto, Suleiman Vamos Crane No finjas que te importa ¿Cuántas vidas dependen de este disco? ¿Cientos? ¿Miles? ¿Quizá miles de millones? Tienes razón en una cosa, Crane Suleiman está muerto Murió junto con su hermano En esta misma ciudad Tú ni siquiera eres de aquí No conoces el sufrimiento Yo te lo mostraré, Crane Sufrirás conmigo No Sí, vamos. No puedo resistirte. Hazlo. No me defenderé. Mátame como mataste a Tahir. Hazlo. ¡Que te jodan, cabrón! ¿Quieres que cree mis propias reglas? Regla número uno. Pasarás el resto de tu maldita vida sufriendo. ¡No! Me dejes así, Crane. Demuestra que eres un hombre. ¡Joder! ¿Quieres callarte de una puta vez? Ahí está el helicóptero del Sai. Lo meto a venir a rescatar las raíces. Pues sí que rueda eso. Eso es más falso. Las tornas pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Si estuviera atrapado en Harran, esta herida me habría matado. Pero ahora, tú te debates entre la vida y la muerte. Mientras el Sai espera para llevarme al hospital, te concedo el honor de decidir tu propio destino. Dame el disco para que Harran tenga una oportunidad de sobrevivir y te concederé una muerte indolora. Resístete y la maldición de la ciudad caerá sobre ti. Contaré. Sí, está bien. Toma. Dos. ¡Mure! ¿Qué te parece mi decisión, gilipollas? ¡Mure! 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 ¿Qué quieres? Trice ya nos dijo que tenía los datos del científico muerto. Solo nos interesa la cura. Te ofrecemos una oportunidad. Consigue lo que falta y ven con nosotros. Se me ocurren muchos motivos para mandaros a la mierda, pero ¿podríamos al menos hacer como que no soy idiota? Necesitáis la cura y está aquí en la ciudad, en algún sitio. Y mientras siga aquí no haréis ninguna mierda típica del ministerio. Crane, ¿por qué te importa lo que le pase a esta gente? Tú no eres de aquí. Para ti esto solo es un trabajo. Ya no, ahora no. Contactaré con vosotros cuando haya decidido qué hacer. Crane, ¿puede oírme? Soy Kandem. Sí, le escucho. ¿Qué pasa, doctor? Los análisis de las muestras de tejido acaban de finalizar y los resultados son... Bueno, decir fantásticos es quedarse corto. Crane, si recupera los datos de Cere, seguro que encuentro la cura. Está bien. Lo hablaremos cuando volvamos a vernos. Os habla Ayo. Ya sabéis lo que hay que hacer. Id al refugio más cercano y esperad hasta el amanecer. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Bueno, pues... Cuando te pasas el juego te dan un logro que se llama Final Agridulce. Es un nombre para un logro que me da que pensar junto con este final tan realmente agridulce que va a haber una segunda parte de Dying Light. Es más que probable que la haya. Pero bueno, la serie finaliza con este episodio. Bueno, sin embargo, no vamos a dejar de subir Dying Light porque si recordáis al principio de la serie dijimos que íbamos a continuar jugando al DLC Dying Light The Following. Así que, bueno, inmediatamente después de este episodio, el día siguiente que toque, no sé, un martes, un jueves o un sábado, no sé qué día será después de este, subiremos el primer episodio de Dying Light The Following, que ese sí que no lo hemos jugado. Y lo jugaremos también en cooperativo Antonio y yo. Así que, bueno, también dejadme en los comentarios si os gustaría que subiéramos las zonas de cuarentena. Jugamos una en algún episodio anterior. Todavía quedan siete más que se pueden jugar y se puede conseguir un logro jugando, o bueno, limpiándolas todas. Pero tampoco es que sea algo muy interesante de ver. Simplemente, pues, es limpiar zonas de cuarentena de zombies, conseguir los cofres del SAI que hay. Y sirve, pues, sobre todo para conseguir un par de logros. Uno que es el de completar todas las zonas de cuarentena. Y otro que es abrir cinco cofres del SAI que se encuentran dentro de las zonas de cuarentena. Pero bueno, chicos, yo esto lo voy a dejar ya por aquí. Espero que os haya gustado mucho la serie. Y espero que, por favor, también sigáis la nueva serie que vamos a empezar, Dying Light The Following. A continuación de esta, yo por mi parte me despido ya. Un saludo y hasta la próxima.